La entrevista es acerca de su largometraje, La Familia. Pero antes de comenzar y hablar de La Familia, a mí me gustaría que se puede hacer una pequeña presentación de su trabajo, de usted mismo. Soy Gustavo Arnoldo Córdoba, escritor y director de la revista venezolana La Familia. La Familia es una coproducción entre Venezuela, Chile y Noruega, y se encuentra en la competencia oficial de la comunidad de Tocono. Eso es lo que me trae aquí. Es mi primer largometraje. Había tenido una carrera donde tenía varios cortos y en el momento de este año estrenamos la película en el Festival de Canes, y aquí estamos, en plena ruta con la película. La Familia es su ópera prima. Su primer largometraje. ¿Por qué eligió este tema para su película? Venía trabajando el tema de los vínculos familiares desde mis cortometrajes. De alguna manera, cuando tuve la idea para esta película, que seguía en esa exploración, quise también tratar de explorar un poco lo que me estaba ocurriendo a mi alrededor en mi ciudad, que es Caracas, en Venezuela. Quise de alguna manera convertir a Caracas en un personaje más de la película, no simplemente en un contexto, sino en un personaje que de alguna manera está creando las posiciones de esa relación en el momento en que la película arranca, y que ese mismo personaje de alguna manera detona un evento violento que termina siendo la posibilidad de reencuentro de estos dos personajes. Entonces, de alguna manera me interesaba explorar ese asunto, también explorar cuál es el papel que tiene, lo que hacemos en nuestro entorno más inmediato, que es nuestra casa, con nuestras relaciones más directas, en relación a la manera en que nos relacionamos con el resto del mundo. Los protagonistas, Pedro, que es un niño de 12 años, que el papel lo hace Reyes, y Andrés, que es el padre del niño, Giovanni García, ¿son actores establecidos o cómo los encontró a ellos dos para estar en esta película? Giovanni García, que es Andrés, el padre, es un actor formado que ha hecho muchísimo teatro. Lo conocí porque yo elité una película donde fue el protagonista, me interesó mucho su trabajo como actor de cine. Además, bueno, lo conocí personalmente a través de ese otro proyecto, y resulta que fui encontrando en un montón de características que no me interesaban por el personaje de Andrés, que era un tipo que sabía de oficios, que era como muy físico, muy útil, y además que tiene como característica en su manera de interpretar, que es muy... se entrega profundamente a los papeles, y no es alguien que está demasiado pendiente de cómo luces, sino realmente de vivir y subar los personajes, y en efecto, esto es el personal que yo necesitaba eso, se necesitaba realmente mucha carne, mucha fuerza, mucho sudor, creérselo de verdad, entonces cuando... o sea, me interesaba mucho el trabajo. Y a Reggie lo conseguimos, después de un largo proceso de casting, unos cuatro o cinco meses, donde hubo unos 500 niños, íbamos a los colegios, a los centros deportivos, a las canchas de barrio, a ver a chicos, y conseguimos a Reggie en su barrio jugando fútbol con unos amigos, entonces lo convocamos a él y a varios, a unas audiciones de cámara, que tenían que ver más con su imagen, con su presencia, que con posibilidades de actuación, porque realmente sabíamos que no eran actores, e hicimos un grupo de unos 15 o 20 niños, que invitamos a un taller de técnicas básicas de actuación, era durante las vacaciones, lo cual era una buenísima opción para los padres de estos chicos, que no tenían donde dejarlo, ni ninguna actividad para los vecinos, entonces ahí fuimos como dándole algunas herramientas, y yo me hice pasar como por un asistente de cámara, de los directores de casting, un poco para que no sintieran el estrés de mi presencia como directora, entonces iba cada dos o tres días, y hacía ejercicios con ellos, formaba parte de la organización de actuación, y empecé a hacer unas pruebas de cámara, a tres niños, que de alguna manera me interesaban, como el posible pedo, y cuando hice la prueba de Reggie, realmente fue impresionante, lo que ocurrió, la fuerza que tenía él en su imagen, en su mirada, que para mí es súper importante, porque esto es una película donde los personajes están mirándose y viviéndose todo el tiempo, como parte de ese conocerse de vuelta, y así fue como emprendimos, realmente no les diga que iban nunca, de la película, Reggie acababa cada día, pero firmamos cronológicamente, lo cual fue un gran privilegio, y la idea era un poco ayudar a este chico, que no lo hacía. Entonces llegaba todos los días, con las escenas que íbamos a filmar, porque las había reescritos casi siempre, entonces nos empezamos a ensayar, y ahí fue cuando esa dupla, de un actor y no actor, fue muy simbiótica, en la línea que el actor venía a aportar técnica, y le ayudaba mucho a Reggie, y Reggie aportaba mucha realidad, mucha textura, y eso también ayudó a Giovanni como actor, entonces realmente logramos hacerle un equipo muy íntimo, frente a la cámara, que nos conectamos bastante con la historia, entonces realmente fue un proceso bastante dinámico, creativamente hablando, y donde hicimos una gran colaboración, todos los que estábamos participando. El trama de la película es Pedro, su padre Andrés, pero el niño se ve, se ve inscuido en un pleito callejero, donde él accidentalmente hirió a otro joven de este barrio, de esta periferia, y lo hace huir junto a su padre, para defenderlo, o para protegerlo de que no le pase nada, el tema de la película es la violencia. ¿Por qué y con qué objetivo eligió este tema de la violencia? La violencia es un problema que ha circulado por América Latina desde hace muchísimo tiempo, yo creo que esta película es muy venezolana, y siempre pensé que era muy venezolana, y resulta que tiene un eco muy importante en otros países de América Latina, entonces para mí era, digamos, obedecía a esas angustias de mirar alrededor y ver cómo, cómo, digamos, ese problema de la violencia tiene una raíz muy directa en que nos concierne a todos, que es lo que ocurre dentro de nuestros propios casos. Entonces, de ahí partí, pero realmente también me interesaba explorar esa violencia que es un poco más implícita, pero que una sociedad como la venezolana en este momento cruza todas las relaciones. Es por eso que la película de alguna manera trata de tener un abanico y un espectro amplio de clases sociales y de relaciones sociales, y que en el fondo están todas funcionando de la misma manera, con una manera muy dura y muy áspera de relacionarnos. En el fondo estamos todos en lo mismo, no importa si somos de origen humilde o de origen adinerado, en el fondo estamos todos en mis pudios, de alguna manera todos tenemos responsabilidad. La película en ese sentido intenta realmente generar más preguntas que respuestas, porque no creo que una película pueda en ese sentido un tema tan complejo generar una respuesta, pero sí me interesaría como que al terminar el espectador piense, qué estoy haciendo yo en mi posición dentro del esquema social. En cuanto al estilo del uso de la cámara, usted sigue a los personajes y también hace planos muy cercanos de los personajes, planos interiores y también exteriores, ¿tiene alguna influencia este estilo de filmación de algún otro director? Me interesaba mucho el cine realista, algunas referencias importantísimas son los hermanos de Ardén, el cine de Europa del Este de Víctor Shrowski, y Roch Foreman en su época más temprana, me interesaba también Joc Odia de Francia, a pesar de que él utiliza otros elementos que van más allá del realismo, pero me interesaba mucho su aproximación y su lenguaje, y algunas referencias en América Latina también, de directores que hacen un cine realista. De alguna manera era una aproximación que buscaba generar la mayor veracidad en la imagen, y después había un asunto más de puesta en escena, donde lo que hacíamos era ensayar las escenas y mirar de qué iban y tratar de sentir, y eso nos iba dando una aproximación muy orgánica y muy natural de dónde queríamos estar viendo ese momento. Mucho plano que sigue, mucho plano que precede, mucho plano secuencias extensos, que de alguna manera obviamente es una puesta en escena que es compleja en ocasiones, pero además era como un mecanismo en el que yo podía sentir las escenas más vivas, en vez de estar fragmentando en pequeñas partes. Realmente eso me ayudaba a mí como director y espectador, y al mismo tiempo también ayudaba a los actores a que se metieran en la vida de estos personajes, y vivieran una situación donde la duración era la que podría haber sido una comodidad real, más allá de todo el artificio que hay detrás de la película. La idea es aportar un poco de verdad, entre comillas, al relato que está contando en la película. El tema también tiene el tema de la adolescencia. Usted nos muestra realmente esta etapa de cada niño, de cada niña, ¿verdad? ¿Y por qué está la ausencia de la madre en esta película? ¿Y no hay muchas mujeres tampoco? Sí. Inicialmente en esta historia había una mujer, había una madre, y me di cuenta que es una historia que quizás se cuenta mucho más, o mejor dicho que es una historia que se ve más en América Latina, la madre que se sacrifica por el hijo. Pero desde un comienzo realmente era el padre el que generaba su sacrificio, y como que la madre nunca logré como un personaje de mucha carne como los demás. Y ahí fue cuando surgió la idea de explorar una idea distinta, que en América Latina es más rara. O sea, en América Latina es más matriarcal, son más las madres que le crían, no un hijo, que crían a diez hijos solas y el padre ausente. Y aquí precisamente me lo planteé de una manera inversa. Sin embargo, con la premisa de que estos dos personajes están marcados por esa carencia en su vida, ¿no? Ese afecto del chico por una madre, el padre por una pareja, y que precisamente es en el momento en que eso empieza a... a esa carencia de hacerse presente. Es en el momento en que empieza la conexión entre ellos, porque de alguna manera dicen, ok, esto que pensamos que somos tan distinto, en el fondo obedece a lo mismo, ¿no? La nostalgia por un pasado común, por la nostalgia por un momento donde funcionamos de una manera distinta. Y como que en ese momento los personajes son capaces de entender que es mejor tener, sobre todo el chico, es mejor tener ese afecto y esa presencia que no tener nada. Entonces, de alguna manera, para mí el título cobra sentido en el momento en que esos personajes se relacionan con ese recuerdo, se relacionan con esa ausencia. Si bien esta es una familia en su escala más mínima, que es una familia de dos, realmente esa ausencia termina haciéndola más grande y termina completando y generando el círculo de esa posible unión. Sí, porque el niño desde muy pequeño es muy fuerte y le contradice a su padre. Inclusive él quería quedarse en su barrio y enfrentar como muy hombre desde muy pequeño. ¿Por qué lo presenta así? Bueno, para mí precisamente obedecía a que Pedro está en un circuito social donde sobreviven es muy fuerte. Y hay como varias claves explícitas e implícitas para eso en la película. Es un lugar de sobrevivencia, básicamente. Y él ve eso a su alrededor con los afectos y los modelos que va a tener. Y su padre expresa exactamente lo contrario según su punto de vista. O sea, es alguien que lo ve casi como un fracasado, pero es porque realmente no se ha detenido a mirar qué hace ese padre por él. Entonces, de alguna manera es en el momento en que estos dos personajes se cruzan en sus maneras de reaccionar que empiezan a oler un espejo el uno al otro. Entonces es como en cierto momento el padre reacciona como el hijo y el hijo reacciona como el padre y en esos momentos que se ven que son, que básicamente son iguales y que tal vez el padre le da una lección que no es lo que le encanta y que es un poco, otros en esa sociedad también agachan la cabeza. Entonces en ese sentido, bueno, hay ganadores y hay perdedores dependiendo de dónde los mira el espectador. Y la película ha sido presentada también durante la Semana de la Crítica de Cannes y también ha participado en otros festivales. ¿Ha sido ya estrenada en Venezuela? ¿Y qué piensa el público? La película no se ha estrenado en Venezuela aún. Se va a estrenar en el segundo trimestre del próximo año. De alguna manera queríamos fortalecer la película internacionalmente porque es una película que no es de un gran alcance comercial. En este momento además hay nada. Debido a la crisis económica, los espectadores de Venezuela están un poco alejados, sobre todo del cine venezolano, que normalmente van a ver los blockbusters y esto. Entonces queríamos que el recorrido internacional de alguna manera generara una atención para el momento de lanzar la película. Estoy muy ansioso de ver las reacciones. Es interesante en la medida que cuando voy por festivales, los venezolanos se sienten como muy tocados por la realidad que se plantea ahí. Pero bueno, quiero ver realmente cómo lo mira alguien que está desde adentro, o sea, que está viviendo este momento social completamente inscribido en esa situación. Entonces ya veremos qué ocurre en el momento de la película salvo. Al inicio usted hablaba del refinanciamiento, que es una reproducción con diferentes países, pero ¿ha tenido algún apoyo de parte de financiamiento interno, digamos, de Venezuela? En Venezuela nosotros tenemos un fondo cinematográfico que es bastante sólido, solía ser incluso más sólido cuando arrancamos el proyecto. Ahora está un poco complicado por todo el tema de la hiperinflación que estamos viviendo, pero digamos ese fondo financiaba y financia lo que sería el cine más independiente del país. Y sobre todo nos permite tener una base importante para generar coproducciones. Entonces, digamos que lo que nos toca a los cineastas es realmente crear proyectos que sean de interés para el circuito internacional. No tenemos un cine que es demasiado fuerte internacionalmente. Realmente son, digamos que en los últimos 6, 7 años que empieza usted a escuchar como una o dos películas venezolanas al año que están ganando algún premio o recorriendo el circuito en un nivel alto. Entonces, digamos que cada película venezolana que sale del circuito tiene que hacer un trabajo bastante fuerte por su lugar en el circuito. Nosotros tenemos que todo tiene que empezar de ser. Pero bueno, esta fue una película que fue pensada de esa manera, en una coproducción. Entonces obtuvimos nuestro fondo en su momento y eso nos dio la base para posteriormente alcanzar las coproducciones. Entonces, es una película hecha mediante fondos públicos de distintos orígenes. Como dije, tenemos el dinero, el fondo venezolano, tenemos el fondo noruego, que es específicamente para películas de la parte sur del planeta. Y tenemos el programa Ibermedia, que es un fondo público regional, que lo hicimos a través de Chile y con eso completamos nuestra financiación. Y nos permite hacer la película de la manera como queríamos. De repente, no demasiado delgada en términos de fondo, pero aún así pudimos hacer la película como queríamos. ¿Y tiene proyectos nuevos que está pensando en realizar en el futuro? Sí, ahora estoy desarrollando, tengo un proyecto nuevo, una etapa muy temprana, estoy empezando a escribir. Espero hacerlo en un proceso un poco más corto. La familia tomó cuatro años, me gustaría que esté tomando un poco menos. Y al mismo tiempo, estoy también produciendo otros directores desde Venezuela, sobre todo, ópera primistas, que están precisamente en su momento de salir al circuito. Y que me interesa tener o hacer varios proyectos al mismo tiempo, porque el cine es un poco lento. Entonces, no quisiera, digamos, de cada tres o cuatro años hacer una película. O sea, me gustaría hacerla como director, pero al mismo tiempo, de participar de otros proyectos. También soy editor y eso me permite trabajar con... Sobre todo, trato de trabajar con amigos y con cineastas que tengan propuestas con un estilo más o menos cercano a lo que a mí me gusta como espectador. La película está en la sesión de competencia. Bueno, yo ahora te deseo mucha suerte. ¿Qué piensa del Festival de Estocolmo? Bueno, realmente estoy muy feliz de que la película no solamente esté en el festival, sino que esté en la competencia oficial. Hay allí películas bastante fuertes. El festival tiene una promoción muy completa. Digamos, tiene una mirada muy importante para los cineastas que están iniciando nuestra carrera. Como ópera primista, realmente me hace muy feliz el hecho de que consideran la película para estar a nivel de una competencia principal. Entonces, ya ese solo hecho de estar ahí es muy importante para mí como director y para nosotros como productores. Realmente lo que a mí me interesa es que la película se vea en la mayor cantidad de lugares porque significa que la película se está comunicando bien con las audiencias como audiencias bastante distintas y eso es importante. Eso significa que esa película que yo en un momento la vi como una mirada a una realidad muy nuestra termina de conseguir rinecos en espectadores de nuestros libros. ¿Qué le diría al público de aquí, de Estocolmo? Le diría al público de Estocolmo que, bueno, que espero que hayan disfrutado las películas. La última proyección fue ayer y que la hayan disfrutado y que de alguna manera hayan encontrado algunos puntos de identificación. Yo creo que para mí es mucho más importante que el espectador se lleve a la casa las preguntas que tienen que ver con las relaciones familiares y estos vínculos más directos. Más allá del contexto de la mirada y una fuerza sobre el espectador. Realmente yo quiero que la gente recuerde la familia como una historia de estos dos personajes, del padre mismo, que se reencuentra de una manera muy particular con lo que se reencuentra. Más allá de la realidad que retrata, que, bueno, ojalá en algún momento mejore y yo pueda ser felicitas que exploren estos elementos. Gracias y le deseo mucha suerte en los proyectos futuros y esperamos que la familia tenga un premio. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias. Un gusto. Gracias.